El equipo de DC que copió a los X-Men Quizá muchos piensen en Doom Patrol o los Teen Titans cuando se intenta buscar a un equipo parecido a los mutantes diagonal X-Men en DC Comics, pero muchos llegamos a olvidar que hay otro equipo en este editorial que son prácticamente la copia de los X-Men, y no porque hayan intentado replicar su éxito, sino porque recordemos que en el multiverso DC, existen dos tierras inspiradas en Marvel, y en uno de estos universos están los hombres G, y no, no es la agrupación musical. Este equipo proviene de Tierra 8 y son prácticamente copias o parodias de cada uno de los X-Men originales, incluso usan uniformes solo que en color verde con negro, en lugar de amarillo con azul. Inicialmente la agrupación sería presentada como Xen-Men, pero en la guía del multiverso serían renombrados como Y-Men, aunque si no estoy mal, creo que actualmente ya les regresaron el nombre original, pero corríjame si me equivoco. Ahora, sobre su historia realmente no se sabe mucho, pero su creador, Grant Morrison, sí nos dio un poco de contexto de los Y-Men. Son una raza de superpersonas modificadas genéticamente criadas bajo un código moral altruista, pero serían traicionados y abandonados por sus creadores. Con el tiempo este equipo se fue convirtiendo en un grupo de neohumanos marginados por la sociedad. Esta suerte de X-Men también cuentan con una mansión donde reciben a jóvenes con superhabilidades. El equipo en un principio fue reunido y liderado por Dr. Diehard, quien es el magneto de DC. En Tierra 8 este personaje era bueno, pero al viajar a la Tierra Prime se convirtió en villano. La agrupación la conforman, Windrider, Tormenta, Night Troller, Nightcrawler y Centaur, Cyclops. El resto del equipo son homólogos de Yingray, Colossus, Bestia, Wolverine, Gambito y Rogue, pero hasta el día de hoy se desconocen cuáles son sus nombres en este universo. Su aparición no es recordada es cuando ayudaron en la lucha contra The Gentry, una agrupación de seres poderosos liderados por The Empy Hunt. Además han llegado a colaborar con los Retilators, los vengadores de este universo. Algo curioso es que en el universo de The Voice, la parodia de los X-Men también es conocida como Jimen, pero como era de esperarse son versiones mucho menos idealistas. Cuéntenme, ¿ya conocían a los X-Men de DC? ¡Bye!